Cuatro pacientes que se encontraban en lista de espera recibieron el trasplante que necesitaban en el Hospital de Especialidades Pediatrico de León y en el Regional de Alta Especialidad del Bajío. Julio Armando, un joven de 15 años que perdió la vida a causa de un accidente en motocicleta, donó sus riñones y córneas. Ante esta solidaria acción, Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, expresó su gratitud a los familiares y al equipo de médicos que hizo posible el trasplante y exhortó a los guanajuatenses a convertirse en donadores. El programa de trasplantes del Estado a nivel nacional es referente por la calidad de atención previa, durante y después de la donación, por lo que Guanajuato conserva el liderazgo en el primer semestre del año con 17 donadores por muerte encefálica. TV4 Noticias.